Yo quiero saber cuál es el problema. ¿Por qué terminaste con Gonzalo? Esther. Lola, es la verdad. Yo no sé qué pueda ser tan terrible que no nos lo pueda decir. Finalmente, nosotras somos tus amigas y nos estás dejando a un lado. Yo, personalmente, te digo la verdad, Carmen. Me duele, me duele mucho. No sé si hablando Lola pueda... te pueda entender. ¿Tú lo sabes, Lola? Sí, yo se lo conté. Y se los voy a contar a ustedes dos también. Bueno, ustedes saben que mi hija Mina se fue a vivir a un departamento con una amiga que ya no está en la casa. Pues la fui a visitar. Y ella misma me confirmó lo que yo venía sospechando desde hace varios días. Que en realidad ella no estaba trabajando para una compañía de bienes raíces. Que el dinero que tiene, el que gana, no lo hace vendiendo departamentos. ¿Qué? Carmen, ¿qué pasa? Que... que tengo una hija prostituta. Y no me vayan a decir que no es posible, que ella me lo dijo. Así vive. Ahora imagínense cómo está la imagen que yo tenía de mí misma como la madre que había sacrificado todo para tratar de sacar a los hijos adelante. La familia no puede deshacerse, Carmen, por una decisión que tomó Mina. Oiga, señora, no es el momento de que se quiebre. No. No puedes odiarte a ti misma ni a los que te rodeamos. Tampoco puedes odiar al hombre que más te ama, Gonzalo. Es que... No sé. Creo que nadie puede entender el dolor que me ha causado esta noticia. Nadie, ni Gonzalo, ni Enrique, ni ustedes, que son mis amigas tan queridas, ni mis hijos. Yo no sé qué hice mal, en qué me equivoqué, pobrecita niña. Pero no obstante, te has acercado a nosotros, nos has hecho a favor de hablarlo con nosotras, de tener la confianza, de decirnos de alguna manera necesito que me quieran, necesito que me apoyen. Sin embargo, con Gonzalo no lo has hecho. Por el contrario, siento que él va a partas. ¿Y por qué? Porque me engañó, Lola. ¿Cómo? Porque él lo sabía. Y me lo ocultó. ¿Cómo que lo sabía? Gonzalo lo sabía y no, no quiso decirme nada. Yo, yo ya no puedo con una traición más. Ustedes han sido tan leales conmigo, tan, tan solidarias siempre, tan transparentes. pero acuérdense que yo he sido una mujer engañada por Enrique durante 25 años. No puedo, no puedo con otra relación así, no puedo. Pues ahí te va un engaño más, Carmen, porque yo ya sabía lo de Mina. no te lo había dicho. ¿Tú? Sí, porque Gonzalo se acercó a mí para... para contármelo, porque ya no podía con la angustia que tenía dentro. Una incertidumbre horrible, Carmen, no sabía si decírtelo o no, si lastimarte o no. Y fui yo quien le pidió que no lo hiciera, que esperara que Mina hablara contigo, por lo menos que esperara que pasara el día de martes. Así que si hay algún culpable, pues soy yo. Ay, como es... No, si no se trata de culpables, además, tampoco se trata de que Gonzalo me lo haya dicho o que se haya esperado a otro momento para que yo me enterara. Es... Es que... Es que ha sido un golpe demasiado fuerte. Yo ya creo que... que no tengo ningún interés en compartir mi vida con nadie, con... con ningún hombre. No sé qué decirte. ¿No es entonces que tienes miedo que tal vez Enrique te quiera quitar a Quique y por eso te apartas de Gonzalo? Ay, no. No, eso no tiene nada que ver. Además, primero lo mato antes que permitir que me quite a mi hijo. Entonces, es el mismo problema de siempre, chiquita. La culpa. te sientes culpable y quieres ser amada ni amar ni... y si Mina es lo que es, es su vida. Si ella quiere destrozarla ya a ella, Carmen, ¿por qué destrozarla tuya? ¿Por qué no te sientas y me platicas? Sí se puede y si no es una gran indiscreción que pasó conmigo. Porque me quedé muy preocupada. Tu papá vino ayer y se estaba realmente mal, pero no me contó nada. Se quedó a dormir y nunca mentiré. ¿Se quedó a dormir? Sí, sí, porque estaba muy... ¿Te sigue molestando? ¿Cómo molestando? Madre, te sigue buscando. No, no, para nada, no. No, se sentía realmente mal y me vino a buscar como... como no, tu papá y yo ya no teníamos nada que ver. Se quedó aquí como un amigo que tenía problemas, como tú. Bueno, mis habilidades para el planchado, obviamente. Quedó demostrado que no son muchas. Yo me... yo me tengo que ir. ¿Por qué? ¿No te quieres quedar a comer? Yo no te ofrezco nada espectacular, pero un muy, muy buen sándwich si te puedo hacer. No, no, si cocinas como planchas prefiero comer el otro lado. ¡Quilado! ¿Seguro? mañana. Acabamos de no te vuelvo a invitar a comer. Cuídate. Gracias. A ti. Pero no creo que sea justo ni para Carmen ni para ti. ¿Por qué? ¿Por qué echarse la culpa de todo lo que sucede? Pero ni tú ni yo podemos cuestionar o invalidar los motivos de Carmen, ¿no? A ver, eso sí no te lo entendí. Has luchado tanto por el amor de Carmen y han pasado tantas cosas para que ustedes dos puedan estar juntos y ahorita te oigo como resignado, como... como si no quisieras hacer nada. ¿Por qué no convencerla de que ella está equivocada? No, no puedo forzarla, Graciela. Es ella quien tiene que darse cuenta del error que está cometiendo, de que por duro que parezca tiene una vida que no es la de sus hijos, que no puede detenerse ni dar marcha atrás. Bueno, sí suena muy convincente, Gonzalo, pero ¿y si no se quiere dar cuenta? Ha pasado muy poco tiempo. Pienso que todavía está demasiado deprimida, demasiado apabullada por la realidad. Hay que darle tiempo. Bueno, ¿y tú crees que eventualmente Mina deje la prostitución? No, por el grado de cinismo y frivolidad de esa muchacha diría que no, que no lo va a hacer jamás. No hay manera de obligarla a que deje eso a la fuerza. Si veintitantos años de cariño, de comprensión, no le impidieron meterse en eso, no veo por qué argumento o acciones podrían servir para sacarla. No, Graciela, Mina no tiene ninguna enfermedad que pueda curarse llevándola a un hospital o a una clínica de rehabilitación. Si abandona la prostitución o se queda ahí para siempre, es un asunto que solo Mina puede decidir. Tal vez lo haga cuando se dé el enfrentazo que le haga reaccionar o tal vez cuando empiece a darse cuenta de lo que perdió. Tal vez nunca, ¿verdad? Tal vez nunca. Y esa es otra de las cosas con las que Carmen y toda su familia van a tener que aprender a vivir. y la de las cosas que nos hagan ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Yo quisiera que más bien fuera a través de Mina, de Mina misma que se enterara, pero seguramente se va a enojar cuando se entere y voy a tener que ser yo la que reciba todas sus... Mamá, tú no tienes por qué darle explicaciones ni a Sergio ni a nadie de las estupideces que hace Mina. Ahora, mi amor, estamos hablando de tu hermana. Mamá, pero si es tan valiente, ¿por qué no ella misma se lo dice a Sergio para que Sergio de una vez por todas le parta la cara? Francisco, por favor. ¿Qué? ¿Me está pidiendo que respete a la piruja de mi hermana? ¡Francisco! Mamá, tranquilízate. Francisco, ya, ¿sí? Perdón, perdón, hijos, pero es que... Ustedes que compartían el cuarto, que yo escuchaba que hablaban hasta las altas horas de la noche, ¿nunca te mencionó nada? Pues, me decía poco, mamá, pero ahora que me doy cuenta, pues la mitad de las cosas que me decía eran mentiras, de que se enamoraban de ella, millonarios, magnates y cosas así. Oye, yo no entiendo qué le pasa en la cabeza, pero está muy mal, muy mal. Sí, sí, la verdad que yo no he escuchado de una prostituta arrepentida, mamá. Francisco, por favor. No, díganlo, que quieran, pero conmigo no cuenten absolutamente para nada, yo no la voy a volver a aceptar. ¿O qué tienen pensado hacer? O sea, llamar a toda la familia, juntarnos en el comedor, cenar todos y preguntarnos qué pasó con Mina o por qué se acuesta con hombres por dinero o llamamos a mi tía Lola, llamamos a la gente que trabaja en tu hotel o a tus amigas de la escuela o nos sentamos aquí y le explicamos que su hermana mayor es una prostituta y que se acuesta con hombres que ni siquiera conoce por dinero. O sea, ¿cómo se le vas a explicar aquí? ¡Francisco! Yo creo que va a ser un buen carpintero. ¿Cómo sabes? Ah, sí. ¿Qué hay? ¿Dónde estás? ¿Se divirtieron? Mucho. ¿Sí? ¿A Lula le gustó? Sí, mucho. Qué bueno, mi amor. ¿No había mucha gente? Más o menos. Sergio se portó bien. Mal. Bueno, mira la hora que es, hijito. Vete a bañar. Guardas todos tus útiles y tus libros en la mochila para que vengas a cenar porque mañana hay escuela. ¿Por qué me baño si hoy en la mañana ya me bañé? Porque mira cómo vienes todo sudado, hijito. Porque hueles a zorrillo, cochino. Vete a bañar. Además, te hace bien bañarte antes de dormir. Ándale, mi amor. No. Gracias, hijo. Con aguita caliente. Sí. Córrele, hueles a zorrillo. Ándale. Taje de hondo. Ándale. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que siento aquí una vibra un poco extraña. ¿Quién se casó o quién se murió? ¿Por qué no te sientas, hijo? ¿Por qué no te sientas, hijo? Tengo un problema familiar bastante vergonzoso y muy doloroso para todos. Se trata de tu hermana, Mina. Qué bárbara eres, ¿eh? Ojalá haya valido la pena la levantada. Tengo dos horas apenas que he dormido en todo el méndigo día. A ver, ¿qué estamos celebrando? Mi independencia, mi reina. Ay, Ándale, si te vas a trabajar por tu cuenta. No seas burra, güey. Me acabo de camotear con mi papá allá abajo. ¿Qué? Ay, no, Mina. ¿Vas a subir el naco de tu papá que ir a armar un escándalo de verduleros en el edificio? Claro que no. Claro que no, ya se fue. ¿Y qué? No, no sabes, ¿eh? La chava que vivía aquí antes vino toda su familia a tirar la puerta a golpes. Llegaron. No, 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 no. Otra naca de eso. Pues esto no va a pasar aquí porque ya se fue. Ella me dijo piruja, me dijo que era lo peor que le hubiera pasado en la vida, que le daba asco, que, bueno, que nunca pensó que iba a vivir algo peor que irme a buscar a la morgue, pero que esto era verdaderamente peor y que no me le acercara a mi hermanito. O sea, que ella no va a venir. ¿Cómo ves? ¿Eh? Pues te voy a decir algo que va a desentonar muchísimo, pero lo siento mucho. ¿Cómo que lo sientes, Marlene? Sí, lo siento mucho porque toda tu familia está sufriendo mucho por ti, pero pues tú no los quieres, ¿verdad? ¿No te importa o qué? Ya a ti no te entiendo. O sea, primero me recomiendas una cosa y luego me sales con otra. Pues alíñese, amiga. Pues será envidia. Pues yo no sé, pero alíñese porque no me vas a confundir. Yo te voy a decir lo que tengo pensado. Se me ocurre que quiero ir a hacer un depósito al banco para pagarle la hipoteca de la casa a mi papá, pero que sepa que la que la pagó fue él debe una casa entera. Sí. ¿Y tú la quieres? Tiene la casa hipotecada. Nina. ¿Qué te parece? Pues ¿sabes qué? Salud. Ese carácter me encanta. Salud, por eso y además porque hoy, Marlene, me libero por lo menos de los papás y del invento más hipócrita, más represivo y más estúpido que se ha inventado jamás, que es la familia. Sí, de acuerdo. No, la familia es una náusis. ¿Qué es eso? Y déjame decirte otra cosa. Amalia me dio un ultimato. Ándale, no me digas que te digo me das las llaves del departamento y me devuelves las llaves del coche que era el que no haces. ¿Cómo sabes? ¿Te dijo eso? Sí, ¿cómo sabes? No, si ese numerito yo ya me lo sé de memoria, me lo ha hecho miles de veces y luego tú le saliste con que por favor Amalia, dame una oportunidad. ¿Sí? No, si Amalia es mi ídolo, se repite hasta el cansancio la condorito. No puedes. Pero bueno. Sal. Sal. Bueno, huérfana sin corpíades. ¿Qué estás diciendo? No, no. ¿A dónde quieres hablar? Sí. Sí, aquí está, usted te la paso. Ándale, bye. ¿Qué va a gustar? Es que... Bueno. ¿Vina? Alejandro. Qué bueno que te encontré. Sí, sí, acabo de llegar. ¿Te parece bien que nos veamos? Pero claro, ¿cómo te fue? Ni siquiera en Nueva York dejé de pensar en ti. Ay, ¿dónde nos vemos? En el mismo lugar de siempre. Preguntas por mi habitación. ¿A qué hora? ¿Te parece bien en dos horas? Muy bien, ahí te veo. Un beso. Otro. Bye. No, o sea, tu príncipe, ¿no? Ay, bueno, alguna luz en este día tenía que haber, ahogó en el desierto. Que nos vamos a ver en dos horas. Pero ¿qué hago, Marlene? Yo ya me eché no sé cuántas de estos y ya no me dio... Oye. Tipsy. Ya sé. Néstor, se te va a pasar de volar, ¿ah? Esta es magia pura, mi reina. Ven acá. Ándale, ven acá, no seas naca, no que muy liberal y no sé qué y tu independencia. Hombre, mira, le haces así. Bueno, te tengo que enseñar cómo, cómo se hace. Acércate. Además, si se me cae, solo puro, mi reina. Ándale. Ay, mamá, ¿por qué eres tú? No. Hola, mi rey, ¿por qué tan solito? ¿No quieres estar calientito? No. ¿Qué pasó, papacito? ¿Todavía no te decides? ¿Qué te vas a decidir hasta que nos vayamos a casar? ¿Eh? ¿Ya te decidiste? ¡Prostituta! ¿Pero qué le pasa a ese imbécil a la cabeza, mamá? Sergio, cállate. No quiero que tu hermano Quique se entere. No podemos gritar. Tenemos que discutir este asunto en voz baja, de manera calmada, por favor, hijo. Mamá, yo no quiero que tú me pretendas hacer entender que de esta casa salió una prostituta y estamos hablando de ella como si fuera la hija de cualquier vecina cuando estamos hablando de mi hermana. Por favor, hijo. Tranquilízate, ¿sí, Sergio? Por favor. A mí me está doliendo muchísimo. Yo tampoco lo entiendo, por eso es que lo quiero discutir con ustedes, pero no vengas tú aquí a empeorar las cosas. ¿Y tú qué hiciste, eh? Seguramente te quedaste calladito sin haberle roto la cara, la imbécil. Dios. Yo arreglo las cosas a mi manera, no a golpes. Yo no arreglo las cosas a golpes, arreglo las cosas como hombre, ¿me entiendes? No como tú que sales corriendo ahí a jalarle la blusita a mi hermana, así, así, por favor. ¡Ya, tranquilícense! ¡Fascisco! Tranquilícense, por favor, ya. No ganan nada, pelean ustedes dos, por favor. ¿Qué ni en esto me puedes ayudar? Échame la mano, hijo, por favor, no se peleen. Mira nada más cómo te pones. A golpes no arreglas nada porque es agresividad. Acabas de salir del hospital, Sergio, por una pelea lo tonto. Esto no lo vamos a arreglar así, por favor, hijo. Necesito que estemos unidos. Ayúdame, por Dios. ¿Qué vamos a hacer? No sé. A mí me duele más que a ninguno. Me duele porque porque es mi hija, porque la amo. Pero ese amor ese amor que yo le tengo a Mina siento que es lo único que la puede salvar en un momento dado. Sin embargo, en este momento me siento como tú, desesperada. No quiero verla, no quiero saber de ella. Quisiera que se hubiera muerto para mí. Pero es mi hija, es su hermana. Tenemos que ayudarla. ¿Cómo? ¿Ahora la vas a defender? Hijo, entiéndeme. ¿Qué quieres que haga? No, mamá. Las cosas están mal y las cosas han estado mal desde el principio. Las cosas están mal desde que las cosas aquí estaban mal y tú te vas con ese señor a un hotel. Sergio, ya déjala. No, no, no. Eso es lo que tú querías que pasara cuando las cosas están en el peor momento y te vas con ese señor. Ese es el ejemplo que le estás dando a Chique y es el ejemplo que le estás dando a tu hija. Distrajiste la moral. Y me siento total y absolutamente culpable. pero ¿de qué sirve mi culpa en este momento? Con eso no vamos a ayudar a tu hermana. Necesitamos, y ya lo dije, estar unidos. Necesitamos mantener la calma, necesitamos pensar de qué manera la vamos a rescatar. Perdón, hijo. Perdón, yo sé que yo me porté muy mal. No sabes cuánto me arrepiento, Sergio. Pero eso es cosa del pasado. Ahora vamos a pensar en ella, en tu hermana. ¿Y qué? Ya acabaste, mi amor. Ya. Siéntate aquí, mi amor. Qué bien bañado estás. Oye, ¿por qué están peleando? ¿Ves lo que hiciste, imbécil? Ya. Por nada, mi amor, es un problema entre tus hermanos que no vale la pena. Porque no te secaste bien el pelo, hijito. Estás escurriendo completamente. Yo se los saco, ma. Vente, te ayudo. Gracias, hija. Nada más les recuerdo a ustedes que yo quiero muchísimo a mi hermana Mina. Nosotros también, hijo. Nosotros también. Dale con Lucía, mi amor, no te vayas a enfermar. yo ahorita regreso, necesito aterrizar y tranquilizarme un poco, duérmete. La va a ir a buscar, ¿no? Que yo sepa, no sabe la dirección. Eso creo. ¿Traes preservativo? ¿Qué me ves? ¿Por qué me ves así? ¿Tú cómo me ves? ¿Cómo? ¿Qué ves? ¿Me miras y qué ves? Un hombre muy guapo, muy guapo. ¿Te parece? Sí. ¿Qué te dijeron otra cosa? ¿Quién te hizo daño, papito? Ven, 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 ven. Yo te voy a hacer sentir bien, vas a ver. ¿Excita? Sí, mucho, mucho. No lo voy, es por el dinero. ¿Te excita que te pague? ¿Qué serías capaz de hacer por dinero? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? ¿Lo haces porque te gusta? ¿O por necesidad? ¿Tienes hijos? Oye, ya. No estoy aquí para jueguitos, ¿sabes? Piensas en tus padres. Lo que sentirían si te vieras. Piensas en ellos cuando estás con un cliente. Oye, maestro, ¿qué te fumaste? Yo no estoy aquí. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Si no, mira, mejor me voy. Sí, está, está, está. Bien, espérate. ¡Qué guapo! No, suéltame, suéltame. Tú no tienes que hacerlo conmigo por esto. Tú no tienes que hacerlo con nadie por esto. Mira, con permiso, no. Ya no tomes, que te quito más. ¡Ay, suéltame! Mejor te ofrezco una horchata. Además, últimamente es la vida de Mina, no es la tuya. No, 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 carnal, no, no. También es mi vida y a mí también me afecta que este imbécil le esté abriendo las patas por dinero. ¿Tú por qué no sabes lo que se siente, carnal? Porque no tienes hermanas. Pero alguien le tiene que decir que eso está mal. Y vas a ser tú, ¿no? Y Mina te lo va a permitir. Préstame la moto. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Préstame la moto o me voy caminando. Estás muy enojado, Sergio. La verdad es que yo en esta no me quiero meter. A ver, a ver, yo nomás no entiendo una cosa. Le das un balazo a un tipo nada más porque sí te espanta que le vaya a dar un par de cachetadas a mi hermana. No por eso, pero las babosadas déjamelas a mí. Yo no quiero que tú vayas a cometer una tarugada. Carnal, o me prestas las llaves de la moto o me voy caminando. Ok, ok. Pero ¿sabes qué? En tu caso te llevo yo. No quiero que te vayas a embarrar en el primer muro por menso o que te metan a la cárcel por andar agarrando cachetadas a tu hermana. Vámonos. Vámonos. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien. Pasa. ¿Está María? Sí, permíteme. María, ya llegó Regina. ¡Voy, pa! Siéntate, por favor. Cinco minutitos. ¿Y bueno, cómo estás? ¿Cómo se trata el Reforma IN? Bien, muy bien. Estarás contentísimo con el staff de ejecutivos que tienes, muy humanos. Vieras que no tanto, Regina. Es más, ya tuve que despedir a uno de ellos. ¿Quieres tomar algo? No, nada, gracias. Ah, bueno. Mejor, cuéntame tú cómo te sientes en tu nuevo puesto. Pues feliz. Ya te imaginarás. Sí. Sí, he estado haciendo algunos cambios, pienso poner... Ay, digo, ¿pero para qué te platico? Seguramente que ya Carmen te platicó todo. Y, por cierto, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, muy bien. Qué bueno. Ya sabrás que sus hijos están planeando celebrar su boda en Casa Azul, ¿no? Qué padre. Sí, padrísimo, ¿no? Me parece muy buena idea. Sí, sí. El otro día estuvieron los dos novios y Enrique ahí para que les hiciera un presupuesto, en fin. Oye, ahora que menciono al ex de Carmen, digo, él no tendrá ningún inconveniente en que tú vayas a la boda, ¿verdad? No lo sé, Regina. No, no, es que sería terrible, sería terrible que no pudiéramos hacer, que no... Es decir, que Carmen no pudiera celebrar ese momento contigo. Yo no lo veo tan terrible, es un buen momento para ella y su familia, ¿no crees? Ay, pero ¿cómo no es terrible? Si tú eres parte de su familia, de su pareja, por Dios. ¿De veras no quieres algo, Regina? ¿Un vaso de agua, un café, no? No, 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 nada, gracias. ¡María! ¡Chifa, voy! Ay, no sé por qué razón desconocida me da una profunda ilusión planear esa boda, fíjate. Claro, es que no es lo mismo. Hacer una boda para dos desconocidos que para los hijos de dos personas a las que estimas. Y ella, bueno, la novia se ve ilusionadísima, está toda emocionada. ¿Cómo se llama? Se llama Lucía. Lucía. Es preciosa. Ay, lo que pasa es que está tan chiquita para casarse, pero bueno. Oye, ¿ya pensaron cómo le van a hacer para vivir juntos? Digo, porque con el batallón de hijos que tiene va a ser dificilísimo. ¡María! Sí, papá. Van a llegar tarde al cine, mi vida. Sí, papá. Hola, Regina. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También bien. Bueno, ay, me dio mucho gusto saludarte, Gonzalo. Salúdame mucho a Carmen y dale un besito de mi padre. Sí, claro. Vámonos. Que descanses, pa. Gracias. Ándale. Ándale, ma. Besitos. Besitos. ¿Qué pasó, Abelino? ¿Dónde me dejó el carrón? Aquí, como una cuadra, señorita, de este lado. Como una cuadra, Abelino. Disculpe, pero es que no había estacionamiento. Sí, pero se los vuelan, si lo deja tan lejos. Ahí le estoy echando un ojo. Ándale, Juan. Ándale, pues, que le vaya bien. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Has siento que se te hace? Sí. Buenas. Buenas, Poli. Busco a la señorita Carmina García Dávila. ¿Le puede, por favor, decir que está aquí, su hermano? Eh, aquí no vive nadie con ese nombre, joven. Es el 167, ¿no? Vive en el departamento 8. Es una muchachita así, flaquilla, dientona, como debilona. Mire, ahí vive una señorita que se llama Marlene y otra que se acaba de cambiar. Es una Julia, pero no... No, es que Julia no se llama Julia, se llama Carmina. A ver, pues, ¿le podemos tocar, no? Bueno, que salga, pues, si está ahí, pues, se va a asomar, nos conozca. ¿Le puede, por favor, llamar? ¿Le puede, por favor, llamar? A ver, es que, mire, necesito saber quién es. ¿Le puede, por favor, llamar? No, 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 pues, llámele. Si no quiere que te quede, no llámele. ¿Le puede llamar? No le cuesta nada, jefe. ¿Por qué no? Es que a mí me tienen que avisar de las visitas, joven. Disculpe. Bueno, por favor, avísele. Ese es su trabajo, ¿no? ¿Le puede avisar, por favor? Aquí traemos un aviso. Este, no sea malito, échale un grito, ¿no? ¿Trae alguna identificación? No, hombre. Siéntric, compa, ándele, por favor, avísame. ¿Quiere otra? Bueno, ah, mire, ahí va, ahí va el coche. Es una flaquita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en ese coche? En ese color. ¿Seguro? Si nos está acostumbrado, regreso, ¿eh? Ándale, pues. Vamos a seguirla. Bye. Bueno, no, señorita, ¿algún equipaje? No, no traigo, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde estás, seguro? ¿Por qué nos esperamos aquí abajo? No, pues, más bien, si quieres, tú quédate acá. Me digo, si te salgo aquí. No, hombre, señorita, ¿cómo voy a quedar? Si unimos juntos, maestro, ¿qué haces? No, Sergio. Espérate, Sergio. ¿Dónde estás? Bien, todo va. ¿Qué no tienes hermanas, Camila? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 ¡Camilo! ¡No! ¡No! ¡Sergio! ¡No, Sergio! ¡Bájense, por favor, Sergio! ¿A esta no le tienes miedo? ¡Sergio! ¡Eh! ¡Sergio, no! ¡No, no, no! ¡Milus, por favor, Sergio! ¡Por favor, bájense, Sergio! ¡Sergio! ¡El ánimo no te metas! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio, Camila! ¡No, no, no! ¡Sergio, no! ¡No! 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 ¡Sergio, déjalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Sergio, Camila! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Sergio! ¡Suéltame! ¡A ti no te reviento el hocico porque lo prometí a mi jefa! ¿Cuándo te está pagando? ¿Qué le haces? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le gusta que le hagan? Cuéntame. ¿Qué te dobles haces? No te rompo el hocico porque ni siquiera eso vales. No. No os perdiste. No. No, 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 no. Adiós. Estoy bien, estoy bien. ¿Quién es? ¡Mina! ¡Mina, ¿dónde vas? ¡Mina! ¡Sergio! ¡Mina! ¡Sergio! De plano. ¡Sergio! ¡Sergio! A mi lobo caerse, por favor. ¡No! ¿Cuántos acostumbres te costó el coche? ¿Eh? No te preocupes, aquí en tu galante compro uno igual, ¿no? ¡Nuevo! ¿Por qué, mina? ¿Por qué? ¿Por qué? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!